El caballito de mar. El caso del caballito de mar es uno de los más curiosos del reino animal, ya que es el macho y no la hembra el que se embaraza. La hembra deposita los huevos en la bolsa que tiene el macho en la parte delantera de la cola y él los incuba durante unos dos meses. Cobaya. La peculiaridad del embarazo de las cobayas reside en el que pueden quedar embarazadas desde una edad muy temprana, apenas con dos meses de vida. Además, también son muy fértiles y quedan embarazadas con mucha facilidad. Delfín. La gestación de los delfines dura entre 10 y 15 meses, pero lo más curioso es que las hembras se ven atendidas por otros delfines, especialmente por otras hembras, que actúan casi como comadronas y que además protegen a la hembra y al bebé de posibles depredadores. Chimpancé. Lo más curioso de los chimpancés es lo parecido que son a nosotros. La hembra suele tener una o como mucho dos crías. Las probabilidades de tener gemelos son bastante altas entre los chimpancés y éstas comienzan a independizarse a los seis meses, pero se mantienen unidas a su madre, llegando a ayudar incluso en el cuidado de los hermanos más pequeños. El elefante. Es el animal con uno de los periodos de gestación más largos del reino animal, ni más ni menos que dos años. Las hembras pueden gestar desde los 14 años y las crías al nacer son totalmente dependientes, ya que nacen ciegas. Mastín napolitano. El mastín napolitano tiene el récord guinés de la camada más numerosa. Una perrita de esta raza tuvo en el 2004 ni más ni menos que 24 cachorros. Lo cierto es que los mastines napolitanos suelen tener siempre camadas muy numerosas. La balena jorobada. En general las balenas tienen un periodo gestacional de un año, el cual supone uno de los más largos del reino animal. Tras el elefante, las balenas jorobadas en concreto tienen una especie de danza del amor, en la que se trasladan buscando aguas cálidas en las cuales aparearse y tener a sus crías. La orca. Las orcas y las balenas asesinas son las más grandes depredadoras de los océanos, como el resto de las balenas son polígamas, por lo que pueden aparearse con varios machos durante la época de celo. Lo curioso es la longitud del periodo de gestación, que oscila entre los 15 y los 18 meses. El ñandú. Los machos construyen un nido y las hembras van poniendo sus huevos en él. Luego el macho los incuba y también se ocupa de protegerlos de las amenazas cuando nacen. El oso polar. Lo fascinante del embarazo de la osa polar es que el hembra elige el momento en que quiere ser fecundada, pues almacena el esperma, a veces durante meses. Normalmente ellas eligen el momento en el que tienen mayor grasa acumulada. Otra curiosidad es que si las hembras se encuentran en situación de estrés, lo cual sucede últimamente por las consecuencias que sufren por el cambio climático, no se involucran en la reproducción. El pulpo. El ciclo de vida del pulpo es uno de los más rápidos del reino animal, ya que se estima que crecen en 5% cada día para asegurar la supervivencia de la especie. En cuanto a la gestación, lo más peculiar es que desde que ellas ponen los huevos hasta que eclosionan pueden pasar hasta 10 meses, durante las cuales la hembra está en peligro ante los depredadores, llegando incluso a comer sus propios tentáculos para no alejarse de los huevos. El tiburón. El periodo de gestación más largo del mundo animal le corresponde al tiburón anguila, pues puede llegar a los 36 o 42 meses de embarazo, depende de la especie. Los tiburones tienen tres formas de reproducción, dando luz mediante la puesta de huevos en lugares ocultos o mediante huevos que permanecen en el interior de la hembra hasta su eclosión. La jirafa. El periodo de embarazo de la jirafa dura entre 13 y 15 meses, algo dentro de lo normal. Lo curioso es que la jirafa pared de pie, por lo que la cría cae desde una altura considerable. La zarigüeya. Se trata del animal con el periodo de gestación más corto del mundo, pues tan solo dura 12 o 13 días. Sin embargo, las crías no nacen completamente formadas y luego tienen que permanecer en el interior de una bolsa hasta su completo desarrollo. Salamandra negra alpina. Su embarazo dura algo más de tres años, un tiempo considerable. Además, solo dan a luz a una o dos crías en la que se entregan por completo. Salamandra negra alpina. Su embarazo dura algo más de tres años, una o dos crías en la que se entregan por completo.